Always look on the bright side of life Always look on the light side of life Que bonita canción, pues preguntamos ¿En el final de qué película cantan Always look on the bright side of life? La vida de Pee seguro que no La vida de Brian es de cachondeo, o sea que tampoco O sea que mi vida sin mí, pues no me suena Seguro que la vida de Brian no Ay señor, señor La vida de Brian, yo soy de la vida de Brian La vida de Brian La vida es bella no, mi vida sin mí, la vida de Brian La vida de Pee no la he visto, tú la has visto No, no, la vida de Pee no seguro No hay prisa, queda el tiempo Vamos, la vida de Brian Creo que la vida de Brian La vida de Brian, entonces No, no dais caso a las voces La vida de Brian A ver, vamos a ir dividiendo Vamos a ver Dos, cuatro, seis, ocho, nueve A ver, y tú decías mi vida sin mí, yo no la he visto Yo tampoco la he visto, no me suena Pues hay que poner algo ¿Y la vida es bella? Pues ahora sí que hay que darse prisa Porque ya estamos casi en la cuenta La vida es bella No, la vida es bella no No, el tiempo se va, ¿eh? No, 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 que no llegáis Que quedan seis segundos ¿Qué estáis haciendo? ¿Este dinero? ¿Dónde vamos? Que no se olvide nada ahí ¡Tiempo! Madre mía ¡Mule, qué tensión! Vamos a ver ¡Qué tensión! Hemos dejado los toros, hemos dejado los toros porque nos gustaba el cine Y nos gusta el cine para esto Para esto nos gusta Bueno, la vida de Pi Tenemos 10, 20, 30.000 euros en la vida de Pi Vamos a calcular lo que tenemos en cada una 15 por un lado ¡Uy madre, qué desorden! Bueno, 10, 20, 30, 40, 50, 65.000 euros habría en mi vida sin mí Lo cual quiere decir que hay 105.000 en la vida de Brian La vida de Brian es un extraño ¿Eh? Entonces, Mariano, ¿qué ha pasado, Mariano? Joder, yo me he bloqueado Mariano, ¿qué ha pasado? Yo, la vida es bella, ¿no? No me sonaba en inglés nada La vida de Pi no la he visto Mi vida sin mí ni me suena Es que la vida sin uno mismo no tiene sentido La vida de Brian, ¿qué le pasa? Hace mucho que la vi Ah, claro, sí, es que es una película antigua ya Es una película de los años 80 o finales de los 70 Muy buena película Muy buena película ¿Qué hago? Comprobamos, elegimos la estrella, nos vamos a casa, volvemos mañana Vamos a merendar nuestro calate con churro, recuperamos fuerzas, echamos un baile Echamos las cartas, hacemos yoga ¿Qué hacemos en el programa de Pi ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo mal, pero yo lo veo mal, no sé Hombre, pedir la estrella en la primera a mí me da rabia Porque claro, es que nos queda luego todo el mundo por resolver Pero dentro vamos a perder una buena cantidad de dinero Porque las tres no pueden ser buenas, claro Como poco vamos a perder 95.000 Joder, y como mucho vamos a perder, pues 170.000 Pues tú verás Nada, venga Comprobamos Comprobamos Venga, alegría ¡Hala, venga, hala! Comprobamos La agonía es corta Bueno, oye, no es como se empieza, es como se acaba ¿No? ¿O qué? Qué tensión Qué tensión Bueno, Mariano, la vida es bella, seguro que no No sé, estoy igual que tú Suena como el cadalso Madre mía Lo que tuvo que ser la revolución francesa Oh, joder Me siento como una horca aquí La vida de Brian, por Dios, con Monty Python Crucificados allí, cantando Look always looks on bright side of life Recogemos el dinerito Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Ay, Dios